¡Suscríbete al canal! ...y saltar las alas, renacer, hacer que mis cenizas se envuelvan en una luz fuerte de fe... ...que me diera saber cuánto falta para perecer, para ser la persona más fuera del mundo hasta el último día... ...matarme tres días después... ...una vez hubo un pálpito, cuando sentía que me quedaba solo en el mundo sin ánimos... ...que decidí cambiar mis hábitos sinónimos de querer ver la vida desde el... ...diferentes ángulos... ...intento que no sea tan efímero, que siempre fico consciente de que pasaría rápido... ...conozco mi destino desde niño chiqui, sé que mi final va a ser el buquejo tras un paro cardíaco... ...más feliz desde el bloque, todo sale mal por cambiar el enfoque... ...la vida no va a mejorar más con un sobre, ya dije que no, no me toques, no, no me toques, no... ...que nunca quise esa mierda, lo único que quiero es dejar de lado las venas... ...mejorar, desmontar este circo de mierda y desmentir mentiras que la vida fueron cierta... ...porque si me duele el corazón es porque vivo con un parásito... ...ganchado a la piel de una persona que no quiero porque debo protegerla de los hábitos que encierras una parazón... ...en verdad estoy en un estado crítico donde la tranquilidad está en el ansiolítico... ...a veces siento que es drogadicción hasta que me pega el bofetón mi mal estado anímico... ...me tiro pa' delante viendo una pared, es un muro con grafitis pero que yo lo pinté... ...me sorprende sabiendo que es producto de mi mente, puede que no sea el único que estuvo enfrente de él... ...miro pa' la firma y pone ser que te den, puede ser que sea porque no quise ser como aquel que... ...le dieron más pijadito al palo, prefiero ganarlo con sangre pegándome... ...con el sentido del camino que me trazo, un kamikaze sentido contrario... ...a veces pienso que soy fuerte como dos armarios y me doy cuenta de la pequeña altura que alcanzo... ...no puedo más, no puedo más, me duele caminar por el sendero de los pasos que no supera... ...quiero volver a ese lugar donde soy feliz, quiero vivir sin el síndrome del pubera... ...como le sigue ese pálpido que me persigue con los años alimentando mi séquito... ...tengo el pie fuera del ático, paranoico, oigo la ambulancia desde sáctimo... ...quéreme o mátame, suéltame rápido, sácame este puto vértigo y mátalo... ...para mis gritos de pánico y bésame fuerte, no me hagas sentirme lunático... ...el más valiente del bloque, todo sale mal por cambiar el enfoque... ...también no va a mejorar más con un sobre, te dije que no, no me toques, no, no me toques, no... ...que nunca quise esa mierda, lo único que quiero es dejar de lado las penas... ...mejorar, desmontar este circo de mierda y desmentir mentiras que la vida fueron ciertas... ...porque si me duele el corazón es porque vivo como un parásito... ...de la piel de una persona que no quiero porque debo protegerla de los hábitos que entierran su caparazón... ...en verdad estoy en un estado crítico donde la tranquilidad está en el aseolítico... ...aparte siento que es drogadicción hasta que me pega el bofetón mi mal estado anímico... ...y vuelvo a caer otra vez, me apodan el síndrome Boomerang... ...y vuelvo a caer otra vez, me apodan el síndrome Boomerang... ...cuando ya no sé qué hacer me voy a morir convertido en el síndrome Boomerang... ¡Papé! 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 ¡Papaya! ¡Papé! 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 ¿Papé? Lo siento mucho por vosotros. Tenéis una moral en ello muy complicado por delante... ¡Dale diez segundos! ¡Lo tenéis todos! ¡Ajá! ¿Le tiempo que no necesitéis, que esto no es muy complicado de votar? Os dejo el tiempo que debéis para pensar Pero no hay réplica Sí, lo tenéis todos Vale, pues Ser, a la izquierda Alex, a mi derecha Jurado, ¿quién se la lleva? Desde 3, 2, 1 Ser, pasa la siguiente ronda ¡Un ruidazo enorme para Alex!